Los indios del Boer representan al equipo más emblemático del béisbol nacional y como suele ocurrir con estos símbolos del deporte que tienen raíces en una gran fanaticada popular, la historia del Boer también ha estado ligada a la política nacional. Wilfredo Miranda conversó con historiadores del deporte, con fanáticos del Boer y directivos y nos cuenta la historia. Este es uno de los gritos más famosos de Nicaragua, es parte de la historia del Boer, el equipo de béisbol que ha trascendido el estadio y rosado con la política, instalándose en el imaginario popular del país. Fue un grito casi nicaragüense, fue como el Boer identificado con el país. La gente se apropia y a mí me impresiona cuando lo escucho fuera de Nicaragua, no solo en béisbol, en boxeo, en otros deportes, en otras actividades, hasta en actividades serias. El Boer es el equipo más antiguo de Nicaragua. Su nacimiento data de más de 100 años. El grito lo delatan como el equipo mimado de la capital. Unos lo aman, otros lo odian, pero nadie lo ignora. El Boer siempre ha sido un equipo, una marca líder en el béisbol nicaragüense, muy victoriado por miles y repudiado por otros tantos. Entonces, les molesta. Si vos escuchás, los jueces favorecieron al Boer, que no quieren al Boer o que le dan preferencia al Boer, vos escuchás esos comentarios en la fanática anti-Boerista. Pero lo que sí hay que reconocer es que esta es una marca cultural, es una institución arraigada en el pueblo, querramos lo o no querramos. Vos podés ir a Miami, a San Francisco de California, a Los Ángeles, a Nueva York, y donde esté un grupo de nicaragüenses reunidos, tomando esos cañonazos, esos trayitos, se sale, o en cualquier reunión social, el grito de Viva el Boer. Es un grito característico, como que digamos Viva León Jodido o Viva María. El Boer era raíz de la capital, tanto como en el béisbol, pues digamos. Aquí este estadio tiene historia, ¿me entiendes? Y siempre aquí vinimos a apoyar al Boer. Somos Boeristas de siempre, o sea, es el equipo de la capital y obviamente va a ser el equipo de la historia. El Boer siempre ha sido todo para mí, desde que estaba pequeño, desde que mi padre me traía aquí al estadio. De una forma o de otra podemos llegar a la final y podemos ser campeones, que digan que el Boer, el Boercito de ese día y ha hecho un bitaño. El equipo Maznica nace de referentes extranjeros. Un cónsul norteamericano organizó un equipo de béisbol, bautizándolo con el nombre de uno de los bandos en guerra en la Sudáfrica de principios del siglo XX. Originalmente el nombre del Boer, a principios del siglo XX, tuvo una simpatía, pero era por la lucha que los colonos holandeses de Sudáfrica, del cono sur de África, estaban peleando en una lucha totalmente desigual contra el ejército británico. Entonces la lucha de los Boer se convirtió en un símbolo. Aquí había un grupo de gente que le gustaba el béisbol, entre ellos el cónsul norteamericano Don Chester O'Carter Donaldson y su hijo Agustín, más el señor Francisco Rodríguez Caparro de Nicaragua, que se animaron en el barrio del Boer, aquí cerca, antes ya era la Asamblea Nacional, ahí era el barrio del Boer, y organizaron a los muchachos. Así, desde 1905, la escuadra capitalina es la que más campeonatos ha conquistado. Te cuento que hay poca información de los años 20 sobre el Boer. Julio Miranda es abogado y notario público de profesión, además de boerista empedernido. Se ha dado a la tarea de recopilar la historia de su equipo en un libro próximo a editarse. Formalmente nace la Comisión Nicaragüense de Deporte, se organiza la Primera Liga Nacional, entonces ya hay una estructura, ya hay un desarrollo formal en el béisbol. Y es así como surge el primer campeonato ya dentro de ese marco del Boer en 1932, el campeonato del Pacífico, gana el campeonato del litoral del Pacífico. Según el estudiador y cronista deportivo Bayardo Cuadra, en esa época ya se escuchaba el grito de Viva el Boer. Hay versiones, probablemente la más creíble, es que de los primeros cronistas deportivos distinguidos, importantes de Nicaragua, fueron los autores del grito de Viva el Boer, pero eso se remonta más o menos a los años 30. La política y el deporte siempre han estado unidos. Al general Somoza García le gustaba tanto el béisbol que tenía su propio equipo. En los años 30, cuando Somoza García toma el poder, Somoza genera o produce un super equipo, que era el general Somoza. Coincide con la llegada de los peloteros de color de la costa atlántica, de la costa caribe, y él los contrata. Entonces resulta que había una disparidad notable entre los equipos del Pacífico, donde se jugaba esos campeonatos, y el general Somoza. Entonces ve que no había competencia. Era una maquinaria que apaleaba a todos los equipos contrarios. Entonces empieza, se deshace ese equipo, se reparten los jugadores principales, a Chinandega, a Corinto, al Carazo. Y se queda, digamos, una especie como de ausencia de equipos militares en Nicaragua. En 1942 Somoza arma otro equipo, el 5 Estrellas, auspiciado por la Guardia Nacional, el rival más prominente del bóder en aquella época. La gente se identificaba con el bóder como el equipo del pueblo, porque enfrentaba al equipo que representaba el poderío militar, que era el 5 Estrellas, las 5 Estrellas del general Somoza García. El béisbol profesional se inaugura en Nicaragua en 1956. El asesinato de Somoza García, a mano de Rigoberto López Pérez, no afectó la existencia del 5 Estrellas ni de la dictadura. La gente, pues que el grito del bóder permitía, como uno decir, estamos en contra. Pero bueno, estás en contra del 5 Estrellas. Yo pienso que estabas en contra del 5 Estrellas más por la calidad del equipo que era el 5 Estrellas. El 5 Estrellas siempre tuvo maquinaria. La primera, cuando matan a Somoza, cuando muere Somoza, es un equipo muy fuerte, tiene al líder de bateo, el 5 Estrellas va en primer lugar, parece que no hay manera de pararlo. Entonces estás contra un equipo que, además que representa al gobierno, un equipo muy fuerte, un equipo muy bien armado. Yo simpatizaba con el 5 Estrellas, que era un equipo potente, tenía la protección de un militar, capitán el primero que yo, Somoza. El bóder fue un equipo que se mantenía a base de la gente opositora. Hay fotos y hay escritos que recogen que la barra abuchaba a Somoza García cuando venía al palco presidencial representando al 5 Estrellas. Según Vallardo Cuadra, a Somoza le importaba poco la rivalidad del bóder con el 5 Estrellas. Aprovechaba el carisma del bóder para sacar réditos. Cuando la dinastía es derrocada por la revolución sandinista, se inicia un periodo más incierto para el bóder. En la década del 80, surgen los dantos patrocinados por el ejército, lo que se llamó el ejército popular sandinista. Hasta cierto punto, eso creó una rivalidad también, en que en los 80 vos encontraba este estadio lleno. Lastimosamente, en esa década el bóder no pudo ser campeón y solo una vez fue a la final con los dantos en el 86 que le ganaron los dantos. Cuando de pronto pegó Nemesio Porras Nemesio Porras llegó al bóder en los 80 y se ganó el corazón de la fanaticada. Fue un símbolo de la tribu. En 22 temporadas se llevó 6 veces el título de líder de bateo con 2.362 turnos al bate, 486 carreras impulsadas, más de 1.000 cuadrangulares y más de 1.000 hits conectados. Las emociones son inexplicables, pero sí te puedo decir que yo me entregué siempre de lleno en el terreno, me concentré en tratar de hacer lo mejor posible, en relacionarme bien con nuestra fanaticada, con los periodistas, con todos y me fue muy bien. Ha sido sinceramente una gran experiencia en mi vida y básicamente es mi vida, el béisbol. La mitad de mi vida la he pasado ahí y sinceramente si volviera a nacer quisiera volver a hacer lo mismo. Desde que Nemesio se retiró en 2006, ningún pelotero ha rivalizado con su estrella. ¿Cuál es una de las grandezas de Nemesio? Que siempre uno lo imagina con el uniforme del bóder. O sea, nadie imagina a Mickey Mantle sin el uniforme de hoy aquí en Nueva York o a Judy Mayo. Los indios del bóder no se pueden separar de los personajes populares que han seguido a la tribu. Está Clodo Miro, está Mojica, el mismo don Miguel Castillo, los indios que han pasado aquí, que se disfrazan de indios. Bueno, doña Violeta inauguró una vez un campeonato de béisbol, le gustaba el béisbol, ahí sale. Y ahí está Chabelo, está Fonguito, está el burrito Lezama, la Conchita Pravia, está Tabucho. En la época de los 90, el bóder vuelve a aparecer en el radar de la política, pero ya no como un humano opositor. Sus dirigentes se vuelven personajes ligados al poder. Estaba la asamblea del bóder, integrada por un buen grupo de militantes sandinistas, donde estaba a la cabeza Carlos Guadamú, Portillo, que descanse en paz. Y por otro lado la disputaban Alejandro Fiayo, Bayron Jerez, los nuevos actores que le pusieron bóder Managua a ellos. Y existía esa asociación, los indios del bóder. Entonces hubo esa pugna, pero al final el poder político se impone. Agarraron la batuta en ese momento la directiva de Bayron Jerez y compañía. Miguel Castillo le dice a Julio Sánchez. Pero el favor de los poderosos no se tradujo en títulos, al menos hasta que apareció Miguel Castillo. El empresario de Copasa, muy cercano a Daniel Ortega, reorganizó y revitalizó el equipo. Lo lleva en el 95 a un campeonato inolvidable. Recordemos de que ahí el equipo estuvo secuestrado en Masaya. Lo tuvieron que sacar con la policía, una guerra de pedradas. Y ese campeonato, aquí la gente, después de 18 años de no digerir un campeonato bóderista, saltó de alegría. Para el veterano cronista deportivo Edgar Tijerino, el bóder es una fuerza emotiva y popular. Ser directivo del bóder podía ser más importante que ser el cuarto bate del Night Knock. El último caso para mí de un directivo que sí se vinculó directamente con la popularidad india es el de Miguel Castillo. Miguel Castillo, que llevó al bóder al campeonato y que falleció lamentablemente en 1995. Miguel llegó a ser mencionado como futuro alcalde de Managua. Porque Miguel, quien no lo conocía en Managua. En el año 2004 se reorganiza la liga profesional de béisbol. En 2007 se agrega el campeonato de primera división Germán Pomare Ordóñez y una nueva directiva asume el bóder. La directiva actual del bóder está integrada por el comandante Vallardo Arce, que es el presidente y directivo como don Mariano Valle, que es el propietario del Canal 12. Está Mauricio Morales, conocido como Cucho Morales. Está Jaime Altamirano, como directivo del bóder. Y asesor está José María Enrique. Igualmente participa el gerente del equipo en algunas de las reuniones, que son más o menos la composición del equipo. Cuando esté el Pomare se amplía la directiva y se integran algunos alcaldes. Reunirme con el equipo lo hago no en todos los juegos, sino periódicamente. Trato de hacerlo por lo menos una vez al mes. ¿Por qué? Porque no creas la presencia del presidente del equipo. A veces puede crear distorsiones de la línea organizativa y de mando que tenemos. Cuando yo asumí, acepté la presidencia del equipo, le pedí a los colegas que me permitieran darle una organización técnica y profesional. De tal manera que no se diera como a veces se da en los pomares, que un directivo se baja y le da orden al manager que meta tal pitcher o que haga tal cosa. Ahora, el bóder lucha por mantenerse vigente ante una fanática amenguante. Cada vez menos gente llega a los estadios. El directivo Ajax Delgado trata de entusiasmar a los jóvenes a través de una página de internet y distintos perfiles en las redes sociales. Un día digo yo que la política está a un lado. Bayron Jerez tuvo con el bóder. Pero eso no impidió que el bóderismo siguiera. Hoy está Bayardo con el bóder. Eso no impide también de que el bóder tenga... Lo que sí ha afectado a la época de Bayardo Arce es que se ha debilitado el bóderismo. Eso no lo puede negar. Nunca en la historia se le vio que solo en las finales aparece. Pero parecen bóderistas del... Son bóderistas del momento, de la serie final de siete juegos, que todavía preguntan quién está en primera, quién está en tercera. El bóderismo no es preguntar quién está en tercera. El bóderismo sabe quién está en tercera base. Lo triste para mí es hacia dónde va el bóderismo. ¿Qué va a pasar con el bóderismo? O sea, el año tras año se debilita. Peor cuando el bóder no va a una final como el año pasado. Y vos ves eso, que en la final vos pones el mismo interés de la gente en el béisbol. Porque si el béisbol aquí en Nicaragua no es que haya perdido. Ha perdido interés en la nueva generación. El viernes pasado, el bóder logró arrebatarle ese liderato en la tabla de posiciones a los gigantes del Rivas, tras intentarlo casi toda la temporada. Los indios apuntan su flecha al campeonato. Algo que los aficionados vislumbran difícil, pero posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!